Bueno chavales Estamos aquí en la final Y con este equipazo Vale Que me está yendo súper bien Me está yendo súper bien Esta plantilla Y bueno El medio centro Impecable Vale Vamos Fantástico medio centro Vamos a ver contra quien nos toca Espero tener suerte Vale Porque Vamos Por fin llego a la final Y me va a costar el torneo Vale Es de los torneos Que me está costando A ver Lo que se puede hacer Vamos a ver No me jodas Madre mía Luis Suárez Neymar Gareth B La derecha Centro del campo Bueno apuesto A Piqué en el centro del campo No lo entiendo Modri Iniesta de ofensivo Lateral izquierdo Jordi Alba Central Lecominante Ramos Lateral derecha Dani Alves Portero Claudio Bravo Toc Madre mía Ahora Ahora la contra Ahora que la echamos para Vela 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 No Madre mía La capa Bravo Que tiene 90 de media Tiene como no ya Tiene como no ya Normal Y ya eso Es buenísimo Ah Menzema Que se va Menzema Ahora que lo para Se para Menzema Ahí que la puede tirar Tiro con calidad Tiro ahí que la puede pegar Y para la de Bravo Ahora Vela Y al palo Madre mía La que hemos tenido La que hemos tenido Chavales Madre mía Estamos dominando Vamos tranquilos Vamos tranquilos Pero Es que tengo que me estallar Esta No la va a ser 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 Y Pase para Luis Suárez No la va a ser Y para dónde Para dónde Claude De Ter Stegen Y la sacamos Venga La sacamos La contra la tenemos aquí Y ni esta Y ni esta Y ni esta No sé Para dónde No sé Para dónde Vamos a ponerla ahí Para Karim Benzema Karim Benzema Karim Benzema Ahí Ahora ya sepa Lo que se le pica Ahí vale Y ni esta con el balón Aquí vemos A Benzema Benzema que se va La vamos a poner Perfecta 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 No Vela 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 No Venga ya Con lo bien Que lo había hecho Benzema Malísimo Vela Vamos ahora Para Karvajá Tenemos que hacerla Tenemos que hacerla En esta jugada Ahora Karvajá Karvajá No puede verle La puede meter Madre mía Se ha ido súper harta Súper harta Malo Así no Aquí no Así no Es que es mal Partido malísimo Estamos haciendo un partido malísimo Fallo de Fallo tremendo Fallo tremendo También fallo de Banan Y hay Miranda Que es el que corta No llegase a por Miranda Estamos en la mierda Estamos en la mierda Pero que ha hecho Que ha hecho No, no, no No, no Vaya fallo Lo habéis visto Fallo tremendo De Ter Stig Y no sé lo que ha hecho No sé lo que ha hecho Venga 1 a 0 Ya empezará ello ganando Madre mía Empezamos una mierda Jordi Alba Jordi Alba Ahí Bien Vela Bien Vela Bien Vela Bien No, 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 no Se ha equivocado Ahora Vela Vela ahora Y gol Vámonos 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 Carlitos Vela Qué golazo Qué golazo De Carlos Vela Qué máquina Me encanta el tío Es que vamos Hace lo que le da la gana Vámonos Vámonos Vamos a ver La repetición Bueno Podría haber hecho algo más Pero bueno Me ha gustado algo Me ha gustado algo Yo siempre me he tocado Así con filigrana Pero bueno Esto está bien Ha estado bien Y balón para Bravo James Rodríguez Para Vince 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 Que la pone Madre mía Que para donde Claudio Bravo La que La estamos teniendo Nuevo saque de esquina Nuevo saque de esquina Ahora Muy claro Para Baranay Gol 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 Minuto 67 Menudo bolazo De cabeza Vámonos chaval Vámonos Vámonos Ahora sí Ahora sí Dos a uno Uno a dos Vámonos No la vas ahí Muy bien Y penal Ah saque de esquina Me había creado penal Tien Ya me había quedado Ahora sí Ter Stegen Cógelas Bien Sacamos ahí para Vela 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 Se va Se va en velocidad Vela Vela Eh Eso no Eso Eso le ha echado la mano Eso Joder Hasta eso Vamos No 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 Por favor No Penalty ¿Por qué penalty? Bueno No lo deja ver el campo Vamos ganando Y Luis Suárez Aquí Hemos saltado al sitio Por favor Pero la habéis visto ¿No? La habéis visto Acertando al sitio Mirá Yo no me lo explico Está ganando Para el lado Correcto Para donde Es y no Ni así Ya paró Los penaltis Bueno Dada Pues vamos a la prórroga Benzema Benzema De antes Madre mía Ahora Balón para Benzema 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 Que la pone Que ha hecho Veracenina Puede ser la última Eh Eh No Que ha hecho Vela Que ha hecho Vela Y Ven Ártela ¿Dónde la voy a poner? Para el otro lado Nada Igual que el otro sitio Imparable Almeida Imparable Eniesta 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 Go Ahí Imparable Es imposible El portero Está Vamos Él sabe Para donde va Todo Y la paramos Vámonos La había visto dentro Madre mía Vamos Ahí Vela Podemos llevarnos la final Podemos llevarnos la final Bien Bien Ter Stegge Vale La metemos La metemos Y somos Campeones de Copa James Rodríguez Va a reventar la portería Y vamos Campeones de Copa Trae este intenso partido Vámonos Campeones de Copa Otra vez Otra vez Vuelvo a ganar el torneo ¿Qué creas? ¿Qué creas? Para quitarse el sombrero Hasta los Hasta los penaltiles Madre mía Los penaltiles Se me estaba acostumbrando Mucho Vamos a abrir el sobre Vamos a abrir el sobre Que toque algo Madre mía Que partido Tan intenso Trece tiros Es que Trece tiros míos Es que En parte Vamos Ha sido impresionante El partido Dos artículos A día de oro Y tres únicos Este es el sobre Más mierda Que he visto En mi vida Esto cuesta Veinticinco mil monedas Vamos a ver Si vosotros Compeones el sobre Os puede tocar Mira esto Que no me va a tocar A mí Esto cae Diego Pero que mierda Es esto Luis Martín Madre mía Para esto Me gano El torneo Impresionante Mira Cabella Cabella Repetido Vamos Siempre me gusta Detenerlo Tenemos que acabar Ya Que vamos Venta rápida Vale Son solo monedas Y ya está Nada chavales Después de esta Gran final Espero que os haya gustado El fin